En la línea, Max Cortázar, vocero de la campaña de Erick Alonso en Puebla. Max, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por tomar esta comunicación. Pues, a ver, sabemos que la FEPAD investiga una denuncia sobre este hallazgo de presuntas actas y papelería electoral falsificada en ese hotel de la capital. Cuéntanos cómo estuvo. Mira, primero, antes que nada, Lucero, condenar estos hechos violentos que no pueden seguir sucediendo. Y tenían muchos años que no sucedían. Condenar y, evidentemente, responsabilizar a varios de los candidatos de Morena que fueron quienes encabezaron, junto con un grupo de choque, llegar a golpear y a tratar de robar nuestras copias de las actas. Te explico, es muy sencillo. Como todo mundo sabe, todos los partidos tenemos representantes de casillas en todas las casillas que se instalan para el día de la votación. En este caso, en Puebla se instalaron más de 7.000 casillas, donde en cada una de ellas tenemos un representante de todos los partidos políticos. Los ciudadanos, al cierre del término, como bien sabemos, los ciudadanos son los que llevan a cabo la elección, los que reciben los votos, los que cuentan. Al término de la jornada empieza el conteo de votos como testigos, los representantes de los partidos. Y ya por ahí de la madrugada o amaneciendo el lunes se van terminando estos conteos, se cierran las urnas, se coloca el acta original en la urna y por ley el INE le tiene que entregar una copia a cada uno de los representantes. Nosotros en este hotel, MM, que es un hotel muy conocido aquí en Puebla, habíamos rentado uno de sus salones para poder recibir estas actas y ordenarlas. Este hotel se rentó, está registrado ante el Instituto Electoral que nosotros rentamos este salón del hotel, no era nada escondido, era público. El Instituto sabía perfectamente que nosotros teníamos rentado este salón. Ahí un grupo de jóvenes, en su gran mayoría voluntarios, estaban recibiendo las actas que nuestros representantes de Casillas iban mandando de los distintos municipios. ¿Esto por qué? Porque la ley obliga a que los partidos tengamos una copia de estas actas justo para el día de hoy que se está llevando ya el conteo oficial en todos los distritos para cualquier situación que uno no estuviera conforme o que pidiera que se revisara porque no potejara el acta que está en el acto original que están contando, poder hacerlo. Esta gente entró, entró de manera muy violenta, encabezado, te repito, por este grupo de candidatos de Morena. Rompieron las puertas del hotel, se metieron a la fuerza al salón donde se encontraba nuestro equipo, quisieron romperlos, rompieron cuestiones de cómputo, trataron de sacar todas las cajas de nuestras actas, romperlas, etc. ¿Esto por qué? Porque evidentemente lo que ellos no querían era que nosotros tuviéramos nuestro respaldo de actas para cualquier situación que tuviéramos que mostrarla ante la autoridad electoral. La verdad es una pena, el trabajo que hacían los jueces es un trabajo totalmente legal que todos los partidos políticos hacemos en cada elección. Max, hubo detenidos del PAN que fueron acusados de manipular esta papelería, ya fueron liberados, pero ¿de cuántas personas hablamos? Mira, ya de ayer la FEPADE se llevó a 64 personas, las cuales ya están en libertad, no fueron despedidas para tomar testimonio de lo que habían sucedido en los hechos y conforme fueron tomando su testimonio, nos fueron dejando salir. Nosotros ya pusimos las denuncias correspondientes, tanto en la FEPADE, por el intento de robo de la copia de nuestras actas, como a las autoridades correspondientes, por lesiones, por intento de secuestro e intento de robo. Max, agradezco mucho la comunicación y que nos hayas hecho también este recuento de lo que ocurrió allá en Puebla. Un fuerte abrazo. Dale, si me das, si me permites un minuto, quisiera agregar un par de cosas. Hoy la dirigente del partido Morena pedía un tema de voto por voto. Decirle también a tu auditorio, que esto es un proceso normal. Cuando hay duda, en alguna de las casillas pone el acta, se abre esa urna, se cuentan los votos, se vuelve a verificar. Esto es totalmente algo normal, que está adjito en la ley, que no se hace a petición de parte, sino realmente es una cuestión que la ley es la que hace y obliga a este tipo de cosas. Y por último, pues sí llamarle, que hacerle un llamado fuerte a Luis Miguel Barbosa para que respete los resultados, no a la violencia. Ya no queremos violencia en México, estamos hartos de la violencia, ya no queremos ese tipo de prácticas. Y que respete los resultados que salgan de los cómputos oficiales y que si tiene algunas dudas o algunas inquietudes, las permite por los canales institucionales. Max, gracias, muy buenas tardes. Al contrario a ti, muchísimas tardes. Gracias.